Arriba y alerta Adam, probablemente te estarás preguntando dónde estás, te diré dónde podrías estar, estarías en la habitación donde vas a morir, hasta ahora solo te has sentado en las sombras, mirando a otros vivir sus vidas, que ven los mirones cuando ven dentro del espejo, ahora te veo yo como una extraña mezcla de alguien enojado pero apático, aunque más que todo solo patético, así que hoy deberás a ti mismo morir Adam o hacer algo al respecto, Dr. Gordon, este es su despertador, todos los días en su trabajo le ha dado a la gente la noticia de que van a morir pronto, ahora usted será la causa de esas muertes, su objetivo en este juego es matar a Adam, Tienes que a las 6 de ese reloj para hacerlo Hay otro hombre en la habitación con usted, cuando no hay suficiente veneno en tu sangre, lo único que te queda por hacer es pegarte contigo Hay pistas para ganar este juego escondidas a su alrededor Solo recuerde, la X marca el lugar del tesoro, si no ha matado a Adam a las 6, entonces Allison y Dayal morirán, Dr. Gordon Y yo lo dejaré en esta habitación a que se pudra, que comience el juego Encontramos esto Hola Paul, eres un hombre perfectamente sano, de clase media, pero el mes pasado te cruzaste las muñecas como una cuchilla Te cortaste a ti mismo porque realmente querías morir, o solo querías algo de atención Esta noche me lo mostrarás La ironía es que si tú quieres morir, debes quedarte donde estás Pero si quieres vivir, tienes que cortarte a ti mismo otra vez Encuentra un camino a través de las navajas hasta la puerta, pero rápido Porque a las 13 minutos esa puerta se cerrará y entonces la jaula se convertirá en tu tumba Cuánta sangre deberás derramar para no morir Hola Mark Si estás tan enfermo, ¿por qué tengo tantas fotos de ti estando bien y tan sano? Vamos a poner a prueba tu supuesta enfermedad Ahora mismo, un veneno de acción lenta corre por tus venas El antídoto está dentro de la caja La combinación de la caja está escrita en la pared Apresúrate a conseguirla Pero fíjate donde rizas Y por cierto, eso que tienes untado en el cuerpo es flamable Así que yo tendría mucho cuidado con esa venena Si fuera tú, por toda la gente que engañaste con tu farsa Quizá ahora tengan aquí su ex Hola Amanda No me conoces Pero yo a ti sí Quiero jugar un juego Esto te pasará si pierdes El aparato que tienes está enganchado a tus dos mandíbulas Cuando el tiempo del reloj a tu espalda se acabe Tu boca quedará permanentemente abierta Como si fuera una trampa de osos invertida Así, te lo mostraré Solo hay una llave que abre el aparato Está en el estómago de tu muerto compañero de celda Mira alrededor Amanda Créeme que no estoy mintiendo Rápido Vivir o morir Tú escoges ¿Qué tal? Te digo